Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Paulis Y yo soy Mauro Y queremos contarles que este video Es la segunda vez que lo grabamos Es la segunda vez que grabamos este video Porque lo grabamos anoche Pero tuvimos un pequeño problema con el audio Algo falló y quedó con un ruido que acaban a ver Yo soy Paulis Y yo soy Mauro Y hoy Venimos con un super video ¿Quieres contar? Mi amor, me sé que está la fecha Está bien, para Independientemente de eso Pues dijimos, ¿será que arreglamos el audio? ¿Será que qué? Pero decidimos repetirlo Si no, queremos entregar un material de esa calidad A la gente que no nos gusta No nos sentimos bien nosotros mismos escuchándolo Pues ustedes menos Así que, ¿de qué se trata este video de hoy y de ayer? Bueno, este video que vamos a hacer hoy Se trata de maneras o consejos que queremos darles de ahora Antes de empezar con este video Queremos darles las gracias por la buena recepción Que tuvo el último video de Perú No tiene tantas vistas como quisiéramos Pero los comentarios son demasiado positivos Sí, la verdad es que quedamos muy contentos con ese formato Sabemos que les gustó mucho Y vamos a tratar de hacer más videos así De involucrarnos un poco más en esas historias que nos pasan Y que de pronto no contamos Contarlas acá así como lo hicimos en el video anterior Y que lo disfruten mucho Y que les guste mucho Y que nos sigan apoyando mucho Todos los involucrados en el video quedaron muy felices con lo que contamos Eso también nos gustó mucho Porque aparte estábamos contando la historia de otras personas también Quique les manda muchos saludos que muchas gracias Intentaremos, como dijo Paulis, replicar ese tipo de contenido Los que no han visto ese video Vayan Es el último que subimos antes de este ¿De qué se trata el video de hoy? Ya lo dije, amor Ah, bueno Entonces empecemos con el video de hoy Les traemos tres ideas de ahorro Y también les vamos a dar unos tips que aplicamos a nuestra vida Ustedes nos preguntan mucho Que cómo manejan las finanzas Que quién paga Que quién no Si vamos por mitades Si vamos por... Bueno, todo eso vamos a hablarlo ahorita Esperamos no extendernos tanto como en el video de ayer Pero bueno, comencemos Lo primero que hicimos antes de buscar las maneras de ahorrar Es pensar dónde estamos despilfarrando el dinero Porque nosotros no tenemos tanto dinero como para... O qué gastos podemos disminuir para ahorrar para un objetivo que tenemos este año Nos dimos cuenta que en lo que más gastamos Y es un gasto que podemos disminuir Es en los domicilios Nosotros desde que llegamos acá Pues hay semanas, hay días, hay noches que estamos antojados O nos da pereza cocinar Y entonces recurrimos al domicilio Algo que obviamente nos genera mucho gasto Y pues a final de mes lo vemos en las facturas Así que nuestro tip número uno para nosotros mismos Ah, un momento Si ustedes tienen maneras de ahorrar más efectivas Después de ver este video Escríbanoslas acá porque estamos interesados en buscar Cómo que se vea un poco más la plata, ¿no? Que así si a día poquitos comencemos a acumular Para poder invertir en algo O para poder viajar O para poder... Comprar Entonces, este es el primer tip que tenemos para ustedes Rebajar el uso de domicilios al mínimo Nosotros por semana ¿Tres domicilios? Habíamos pedido tres o cuatro veces por semana Y decidimos dejarlo en una sola vez ¿Sí? O sea, esta semana por lo menos no hemos pedido domicilios Hoy puede ser el día O mañana, que es viernes Y dejarlo en solo uno ¿Por qué? Pues porque eso va a hacer que aprovechemos más lo que compramos No se nos dañe la comida Comamos más saludable Y no gastemos tanto dinero Que es el objetivo principal ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos un calendario que estamos usando Decir, cuando hacemos ese domicilio Lo anotamos Y no se puede hacer más La idea es bajar más de ese domicilio de uno Porque el domicilio es pura pereza Pues es muy rico comer así y todo Pero el domicilio es pura pereza El día que queramos algo Levantémonos y prepáremos Si vamos a salir a comer es diferente No tiene nada que ver Sí, exacto Si no es cuando estamos acá en la casa Bueno, entonces vamos a empezar con la primera idea de ahorro Que es una que usamos Que implementamos actualmente Y que sabemos que la mayoría de las personas Lo han hecho Lo hacen o lo harán alguna vez en su vida El famoso y conocido marranito Este no es un marrano Pero es una alcancía Pues cada persona puede tener la que quiera Nosotros tenemos este cubito Se le puede sacar las monedas incluso La idea es no hacerlo ¿Qué hacemos nosotros? Yo desde hace mucho, mucho tiempo He tenido este sistema de ahorro Todas las monedas que entran a mi bolsillo Nunca las uso A menos de que sean necesarios Si no las llevo a la casa Y las divido en dos Las monedas de baja denominación Y las monedas más altas Acá en Colombia hay tres de baja Y dos de alta Ajá Que son 100, 200 y 500 ¿Y qué? 50, 100 y 200 Versus 500 y 1000 Pesos Entonces Las caras Las grandes Van para acá Ajá Las tenemos ahí ahorradas Yo traje esta alcancía Cuando yo empecé a salir con Mauro Empecé a hacer esta alcancía Y pues obviamente no la tenía Súper llena ni nada Si no había empezado Y cuando nos mudamos La empezamos para los dos Igual Mauro también trajo su alcancía De monedas de baja denominación Que no es una alcancía Sino Es una cañita De una billetera Que hemos regalado Hace mucho tiempo Estas monedas que están acá Claramente no van a ser un ahorro gigante No van a ser como Se volvió millonario Pero estas monedas siempre han estado destinadas Para emergencias Como Ay faltan 400 pesos O el Uber vale 8 mil algo Y no tengo Fra Saca uno de ahí Y las va gastando Y las va llenando Lo bueno es que así Uno no gasta Tanta plata Hace poquito Yo estaba organizando la casa Y se me cayó esta alcancía Y se me regalaron todas las monedas Y entonces dijimos Pues contémosla Y actualmente tenemos Como 95 mil pesos Más o menos Ahí ahorrados En esa alcancía Que no tienen un objetivo Establecido ahorita Pero pues es plata Y pues la podemos usar Para algo que queramos Pero no tuviéramos un mes Para pagar un servicio Ahí hay Cubrimos ahí varios servicios Con eso Entonces Es ese tipo de ahorro Que uno tiene Que no tiene un destino Si no lo hace como Oiga En lugar de Cuando tengo monedas Voy y me las gasto en dulces Y me las gasto en esto Pues las ahorro Y es algo que La mayoría de las personas Pues conoce Y es muy habitual Ahorrar en el marrañito Bueno ¿Por qué decidimos hacer este video? ¿Por qué nos interesamos Como en maneras Para ahorrar dinero? Es porque yo En diciembre Y ahorita en enero Mis ingresos económicos Bajaron mucho Porque las personas Con las que yo trabajo Pues se fueron de vacaciones Diciembre con familia Enero Navidades Todo eso Todo eso Entonces eso Implicó en mí O se reflejó En un bajo trabajo O sea Tuve muy poquito trabajo En diciembre Y ahorita en enero Y eso hace que Mis ingresos bajen Porque yo soy independiente Entonces A raíz de eso Empezamos a plantearnos ¿Qué podemos hacer Para empezar a ahorrar? ¿Qué pasa con este tipo de casos? Paulis venía acostumbrada A recibir una mensualidad Entonces ella recibía Y gastaba Porque sabía que el siguiente mes Le iba a llegar La misma cantidad Cuando uno es independiente O recibe platas Como algunos meses más Algunos meses menos Debe aprender a Como distribuir Y saber que hay unos meses Que son más malos Enero y diciembre Son meses que Baja mucho el trabajo Y hay otros que suben Entonces Yo llevo más tiempo Siendo independiente Yo le dije a Paulis Tienes que organizarte así Pero además Y este acá viene Un tip importante Tienes que pagar Tus deudas Que generen Intereses Intereses Los intereses te gastan La plata que crees Que tienes ahorrada Resulta que yo tenía Una deuda En una cooperativa Donde estaba haciendo Un ahorro O sea Hacía un ahorro De una plata Mes a mes Y a la vez Pagaba Mi deuda Con esa cooperativa Entonces Pues me di cuenta Que pues estaba Pagando más Intereses De lo que Estaba ahorrando Entonces decidí Ya pasar Ese ahorro A la deuda Y saldar la deuda Porque pues la verdad No estaba haciendo nada Ahí viene el tip Super importante Si tienes una deuda Que puedes pagar No ahorres Porque sería una mentira Te estás diciendo Una mentira Como yo ahorro Tanto mensual Pero estás pagando Intereses Esa plata Es perdida Antes de empezar A ahorrar O utilizar estos tips O el que tú tengas Sé realista Tengo la capacidad De ahorrar No Entonces todavía no ahorro Organiza tus finanzas Paga deudas Si le ves a tu mamá A tu papá Al banco A la cooperativa Intenta dejar eso en cero Y ahí sí comienza a ahorrar Porque tener plata ahorrada Pagando intereses Es una mentira gigante Cuando nosotros nos trasteamos Uno piensa que es súper independiente Pero vivo con mis papás Uno no gasta tanto Cuando nos independizamos Salir a la tienda Es Pum Plata Servicios Pum Plata Arriendo Pum Plata Entonces el año pasado No ahorramos Porque hasta ahora Nos estamos acostumbrando A que es ser independiente Realmente Ahora sí lo vamos a hacer Porque ya sabemos Nuestras cuentas La segunda idea de ahorro Es una tablita Que nos encontramos En un video de TikTok Entonces Vamos a dejarles esto En un drive Pero les voy a aclarar algo Con Paulis Después de mirar esta forma Nos dimos cuenta Que esta no nos sirve a nosotros Para hacer este tipo de ahorro Que es de todos los días Meter a una alcancía O una caja O lo que tú quieras Lo que tengas Dinero Necesitas tener Unos ingresos Constantes Altos Estamos hablando Específicamente de esta Esta se puede variar Y de pronto lograr hacerlo Pero como viene esta planteada No nos sirve ¿Cómo es? Todos los días del año Ahorrar un monto Lo que nos gustó de este método Es que hay que hacerlo regular Y pues Uno es muy sincero Digamos Hoy tengo 10 mil Mis primeros 10 mil Al otro día No tengo tanto Voy a meter 4 mil A final de mes Me llegó una super plata 25 mil Y así Entonces uno va llenando Las casillas Y pues ya sabe Más o menos cuánto le queda Si ahorra mucho Si ahorra poco Y así La ventaja de este método Comparado con el primero Es que si sabes cuánto vas a ahorrar Porque ya están los números Depende como tú lo hagas Pero al final tendrías 4 millones 400 saldo ¿Cierto? Entonces es un método efectivo Si tú dices Me voy a comprar Voy a tener la cuota inicial De O me voy a comprar Un No sé Una cámara de para hacer fotos Sabes que vas a ahorrar 4 millones en un año Y sabes En qué los usarías ¿No? Como te costó ahorrarlo Tanto tiempo Porque un año es tiempo Tú dirías No lo vas a gastar en esto Si no me voy de viaje Voy a conocer México Es algo que nosotros queremos Haces una lista De uno Donde uno es mil pesos Dos son dos mil pesos Hasta 25 Y acá está el detalle Que yo le decía a Paulis ¿Por qué nosotros no podemos? Digamos que vamos a ahorrar en orden Los siete primeros días Dan como 28 mil pesos 28 mil pesos Yo los puedo ahorrar Tú los puedes ahorrar La siguiente semana Ya no da 28 mil pesos Porque son 8 mil Más 9 mil 17 mil Más 10 27 Más 11 38 Y así sucesivamente Ya la última semana Tienes que ahorrar Algo así como 120 mil pesos O más Entonces este modelo Que les vamos a dejar Es para gente que recibe Ingresos más altos Para un total Al año De 4 millones 400 mil pesos Obviamente eso está ajustado Al peso colombiano Sí Pero pues si usted tiene Es mexicano Entonces un peso Dos pesos Tres pesos ¿Cómo? Hasta el valor que usted quiera Es que eso se puede ajustar Se ajusta Hay gente que lo hace con dólares Un dólar En realidad Que es lo que yo decía Si modificáramos esta tabla Y pusiéramos más de uno Más de dos Más de cuatro mil pesos O sea Muchos más ítems Sería más fácil Porque el problema es que hay que En una semana Si le hiciera uno en orden Hay que ahorrar Como casi 200 mil pesos Y yo no podría de mis ingresos Sacar 200 mil pesos Yo tampoco Entonces por eso Este método es bueno Para las personas Que tengan Artoaflítica Y quieran ahorrarlo Ahora Un tip también importante Que yo he descubierto Es no usar la tarjeta de crédito Para pagar algo Que no puedes pagar Es decir Que no tengas la plata Real para pagar O que no la vayas a tener Pronto Sí En un tiempo muy corto Porque pues Va a pasar lo mismo Va a generar intereses Vas a empezar a gastar Plata que no tienes Y pues eso genera Endeudamiento Normalmente cuando uno se pasa Usando la tarjeta Te toca recurrir a un crédito Para pagar lo que ya gastó Quiere decir Que toda esa plata Te estás endeudando No estás como Sacándola de lo tuyo Sino Ah como el banco me presta Y entonces acá Hay una aclaración Bien importante El banco No es una fundación Las cooperativas No son unas fundaciones Son negocios El negocio de ellos es Claro Ayudarle a uno Cuando uno no tiene Pero a cambio de eso Te piden más dinero Entonces uno tiene que ser Muy selectivo A la hora de decir Si voy a usar Mi tarjeta de crédito O en qué me voy a endeudar Y cómo lo voy a pagar Como pasa ¿no? Entonces Quiero esa chaqueta Quiero esa chaqueta Y la quiero ya Pum Le meten 400 mil pesos Y después se dan cuenta Que no la usan tanto O que solo fue como un capricho Pero si están pagando Mes a mes De a 10 mil De a 40 mil Y eso significa que Una chaqueta de un valor Con tarjeta de crédito Termina costando el valor Más todos los intereses Se pagaron Por ejemplo Cuando nosotros nos mudamos Yo veía Íbamos a las tiendas A mirar cosas de casa Y yo decía Pues paso la tarjeta Y eso significaba Con Mauro lo aprendí Que íbamos a llegar ya A nuestro hogar Endeudados O sea que Nuestra vida iba a empezar Endeudados Y por eso no lo hicimos Eran como gustos Que luego nos vamos a poder dar Porque lo que decía Pauli Llegar con deudas a la casa Yo creo que le quitan Un poco la tranquilidad Claro Como yo prefiero decir Vámonos a comer A cualquier lugar mañana Porque podemos hacerlo A decir No, mañana no podemos Salir Porque debemos Y no podemos gastar más Entonces comienza uno A perder la tranquilidad Cuando uno empieza su vida En pareja A hacer su hogar Como que Pues yo siento Que ha sido Una etapa muy chévere Una etapa De felicidad También de aprender Y como llegar Con un peso De no podemos hacer nada Para tener un adorno En la mesa de centro Por ejemplo Sí, no Ese pues es otro tip Para que lo tengan en cuenta Obviamente pues cada uno Sabe Sí, cada cual igual Gasta su plata Como quiera Exacto Bueno, entonces llegamos A la última idea De ahorro Que es una que Vamos a empezar A implementar A mí me parece La más top Paulis me llegó con esa idea Yo dije Podemos hacer ¿Qué hicimos? La buscamos obviamente A nuestros ingresos Y a lo que creemos Hay días Bueno, hay semanas Porque esta funciona por semana Hay semanas que son duras ¿En qué consiste esta forma de ahorro? Esta idea consiste en tener Ocho sobre Con ocho denominaciones diferentes ¿Por qué hicimos ocho? Precisamente porque Tenemos ocho denominaciones Siento que uno puede adaptar Esta idea a lo que quiera Sí Nosotros ¿Qué hicimos? Le pusimos un límite Seis meses más o menos Creo que fue seis meses y medio Yo no lo tengo tan claro Sí En seis meses Vamos a ahorrar Tres millones trescientos ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer De la siguiente manera Cada sobre tiene Un valor de denominación Les voy a mostrar Por ejemplo este Este dice diez mil pesos Colombiano Y tiene siete bolitas ¿Qué? Trece bolitas En las que uno va a ir tachando Entonces esta semana Por ejemplo Yo tengo diez mil pesos Cojo el sobre Meto los diez mil Y tacho una de las bolitas Y él significa que pues Quedan doce espacios Para meter diez mil Si queremos cumplir con la meta Cada uno debe ir al cajón de los sobres Y hacerlo dos veces por semana ¿Qué quiere decir? Yo vengo Tengo diez mil Meto el diez mil Pongo el sellito Y ya hice una Pero tengo que hacer eso dos veces Y Paulis tiene que hacer eso dos veces Cuando pasen los seis meses Tendremos el total Ojo con esto Porque este ahorro es conjunto Lo digo para las parejas Que nos siguen Hay parejas que manejan Sus finanzas separadas Otras que las manejan Como en una bolsa común Eso depende de usted Para nosotros La meta es junto ¿Qué quiere decir? Si Paulis En algún momento Tiene para meter Muchos de cincuenta Varias semanas Lo va a hacer Porque sabe que yo De pronto no tengo Si yo tengo para meter Más bajito Pues yo voy a meter Lo mío La idea sí es que Los dos tenemos que ir Dos veces a la semana A meter dinero No importa Nadie va a contar Ah es que usted metió Dos veces cincuenta Y usted solo una No porque entonces Un ahorro Se convierte como en un problema Que pereza ahorrar Para decirle al otro Usted no está cumpliendo Normalmente Cuando uno no cumple Es porque no puede Así que tómeselo con calma Puede que una semana No falle O sea una semana No fuimos al cajón No importa No estamos como Cometiendo un pecado Y por eso pues nosotros Decidimos marcar Las metiditas Pues con el mismo color Nadie va a saber Usted metió esto Ni voy a hacer una cuenta De yo metí eso No ¿Por qué? Porque es un ahorro Para los dos Y cada uno Va a meter plata Cuando quiera Y cuando pueda No es como que ¿Ya metió? Sí, no No Obviamente esto Lo que queremos hacer Es para un fin Que es irnos de viaje Entonces pues Hay que meterle Toda la buena energía Si uno empieza Como con rayos O algo así De dinero Pues va a salir mal Acá viene otro tip Que me funciona mucho Porque soy independiente Y porque a mí Mis trabajos me salen Como músico Digamos Me salieron más clases Este mes O fui a tocar A dos lugares Este mes Aprovechen mucho Esa plata La plata con la que Uno no cuenta Esa plata Métanla de ahorro O como dije anteriormente Destínenla a pagar Las deudas Obviamente También Si uno no recibe dinero No se ponga a hacer esto Porque se va a frustrar Guárdelo de otra forma Guárdelo en el marranito Hay varios tipos de ahorro Como dijo Mauro Si ustedes tienen uno mejor Que estos tres Que les hemos mostrado Escríbanlo Y miramos a ver Si lo aplicamos Pero pues la idea Es que ahorremos Cuidemos nuestras finanzas Y podamos vivir Muy tranquilos Lo primero que nosotros Hacemos Es marcar cada sobre Con el valor Que va a necesitar Sobre En este vamos a poner Diez mil Diez mil Diez Diez Entonces Diez mil pesos En dólares Son algo así como Dos dólares Y medio No es que sea Una fortuna Pero si ahorras Muchos diez mil Es harta plata Bueno Si ahorras mucho de algo Es harta plata Lo que nosotros hacemos Como les dije Es escribir El valor en el sobre Del billete Que vamos a meter Solo se ahorran billetes En esta forma Lo que hacemos después Es dibujar El número de veces Que tenemos que poner Un billete de adentro Porque como ya está Hecho el cuadro Ya se sabe Cuántos billetes hay Cuántas veces Podremos meter ese billete Y si se llena ese Toca ir a otro sobre Entonces ya tenemos Nuestros sobres De diez mil Veinte mil Veinticinco mil Treinta mil Treinta y cinco mil Cuarenta mil Cuarenta y cinco mil Y cincuenta mil Que son valores Reales Que podríamos Y podemos Ahorrar Entonces Vamos a empezar así Ahora también les recuerdo Que este es un ahorro De Paulis Y mío No importa Si Paulis En algún momento dice Oiga me salió un trabajo Y voy a meterle Más al de cincuenta No vamos a marcar Con diferente color Lo que cada uno mete Nuestra plata es Nuestra plata Entonces vamos a empezar Este billete Por uno duro El de cincuenta Lo guardo Y además tenemos Unos sellitos Todos cool Le meto Su chuzón Uy que lindo Y así Con cada uno De los sobres Vamos a empezar Muy luiciosos Y les vamos a contar Progreso Si les gusta mucho Estos videos De tips De cómo vivir De cómo organizarse Cómo cuadran las finanzas Cómo pagamos Nuestras deudas O nuestros gastos Pues escribenos acá Déjenos saber Así que estaremos Muy pendientes De lo que nos escriben Muchas gracias Por ver nuestros videos Por apoyarnos Estamos muy contentos De que hagan parte De esta familia Esperamos que les haya gustado Mucho este video Y este contenido Cuéntenos Si se van a poner ahorra Si ya lo están haciendo Cómo lo hacen O diga ¿Sabe qué? Yo a lo bien Yo me gasto toda mi plata Y yo le meto tarjeta Cuéntenos No importa Lo que siempre decimos Cada cual Siempre con prudencia Cada cual ve Cómo hacen Sus cosas Así que no siendo más Nos vemos En el próximo video Oigan Si tienen más ideas Es que También Vengan Chau Chau